Sí, el programa Argentina Trabaja, que trabaja en este caso con dos cooperativas muy fuertes, FTV y la CCC, la verdad que es un ejemplo de cómo el cooperativismo con el apoyo del Estado, en este caso del Estado Nacional, de este programa Argentina Trabaja, puede producir estos resultados, dar trabajo, inclusión y con esta característica que este edificio se está reciclando, arreglando y ampliando, va a ser la sede permanente de talleres que van a permitir un trabajo continuado de estas mismas organizaciones, de estas mismas cooperativas para generar los elementos tanto en carpintería como en herrería como en áridos para poder abastecer todos los programas de Argentina Trabaja. Así que realmente una iniciativa me parece muy interesante. El programa es un programa orientado al ingreso social con trabajo, lo que se busca es la incorporación de gente que haya estado o se encuentre sin actividad laboral en un programa en donde haya un compromiso de trabajo que se materializa en horas de trabajo diario, por el cual reciben una contraprestación en dinero. En Salta actualmente hay 26 cooperativas y un total de aproximadamente 800 personas que están incorporadas en este programa. Y la opinión mía sería muy buena que esto no se corte nunca, que siga lo mismo como se viene haciendo ahora, que siga saliendo obra para distintos barrios y distintos barrios que más necesitan. Esa es la opinión mía y lo que más pediría es que si Rodolfo Urtubey está en el Senado de la Nación, que sigamos adelante con todo esto. Obviamente nuestra labor como senadores nacionales va a ser ver si podemos ampliar al máximo todo este tipo de programas, independientemente de que haya una relación habitual de los ministerios con los ministerios de la provincia, bueno, igual ser un vehículo de transmisión y de todo lo que podemos hacer para ir ampliando y extendiendo estos programas para que vayan llegando inclusive a todos los lugares del interior de nuestra provincia.